Héctor Becerril, involucrado en las investigaciones de los guachiturros de Tumán, proclama agradecimiento público al privilegio de la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo será el día que no tengamos inmunidad? En mi caso yo no tengo ninguna duda, que si no tendría inmunidad ya no estaría acá en el Congreso ahorita, debería estar seguramente en la cárcel. Edwin Donaire, Alianza para el Progreso, fugado por el gasolinazo. No le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a la cárcel, ni siquiera a la muerte. Y la recompensa ofrecida por su captura a 100.000 soles sale de nuestros bolsillos. Eso genera una serie de costos políticos para el propio Congreso, porque la ciudadanía deja de confiar cada vez más en el Congreso. Y costos para el país, y costos económicos también para el Estado. Mira que hoy Edwin Donaire está en el programa de recompensas por 100.000 soles. Benicio Ríos, del mismo partido, casi se fuga tras la sentencia a prisión por una sobrevaloración de un terreno en Urubamba. ¿No tiene miedo a que al salir de acá sea arrestado? No, no, no tengo miedo. No, porque igual existe la orden judicial en su contra. Bueno, es una orden anticonstitucional, en ese sentido ya hemos aclarado y eso quisiera más bien pasarle a mi abogado. Y a Moisés Mamani, el de la mano SAS, ya se le enfrenta otra solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria, aunque el caso de tocamientos indebidos ya le significó el levantamiento de este privilegio y está siendo procesado. A las mujeres no se les mete la mano, lo vio Leromoza, lo vio Leromoza. Muy mal, muy mal. El caso que presido en este año, sí vemos que tenemos un exceso. Son más de ocho solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria. La mayoría son de congresistas de fuerza popular. Esta semana, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, presidida por la congresista Prista Luciana León, acorde con los tiempos en los que este privilegio está en el ojo de la tormenta, tuvo trabajo. Otra vez, uno de sus protagonistas, Moisés Mamani, por presunta falsificación de sus datos escolares. Ha sido aprobado por mayoría la solicitud de levantamiento de la inmunidad de proceso del congresista Moisés Mamani. Yo quisiera saber si hay alguna solicitud, si hay algún documento que haya ingresado por parte del congresista Mamani. No, congresista Arimborgo. No ha presentado ninguna documentación ni para solicitarlo el día de hoy o en otra oportunidad. Aquí es declarada procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso respecto del congresista Moisés Mamani Colquehuanca, que ha sido aprobado hoy día en la comisión de manera mayoritaria. La Comisión de Inmunidad Parlamentaria es una comisión, de hecho, bastante importante. Hoy en día, que tiene toda la mira y la lupa de ver qué congresistas efectivamente se les ha levantado, si han hecho un espíritu de cuerpo o no, ha recobrado mucha importancia. Pero resulta que al inicio era el patito feo y en la cual nadie quería estar. José de Cárez, ¿cuál es falso? Esta semana también se abordaron los casos de Betty Aranculí y Yesenia Ponce. La primera alega persecución política y la segunda se allana al levantamiento de su inmunidad. ¿Usted está tranquila? Claro, es lo que he esperado y ustedes lo saben. He esperado de que el Ministerio Público llegue a la verdad y yo sé que el pueblo, el Perú, va a saber la verdad y qué sucedió con Yesenia Ponce aquí en el Parlamento. Aranculí, a quien se le solicite el levantamiento de la inmunidad parlamentaria debido a que la Fiscalía la denuncia por presentar datos falsos en su hoja de vida, no habría terminado sus estudios. Y bueno, yo no tengo ningún temor. Yo estoy tranquila. Lo único que les pido es el respeto a las personas y no hay ningún tema. Pido perdón a mi lideresa Keiko Fujimori. Yesenia Ponce, tal como lo anunció este programa, no habría estudiado en el colegio que dice que estudio y con compañeros fantasmas. Pero congresista, ¿en qué tipo de colegio he estudiado? Porque la única persona de carne y hueso es usted, señorita. Está en investigación. La Fiscalía me ha hecho llegar unos documentos para ir a dar mi declaración. De un tiempo a esta parte parece que doña Yesenia Ponce ha reflexionado. Yo estoy pidiendo, me estoy allanando a las investigaciones. No como otros congresistas que no van a la comisión y ni siquiera dan ese primer paso. Si estos casos prosperan, se pasa al pleno para la votación definitiva. Pero, por supuesto, no son los únicos casos. Si hablamos de los congresistas cuyos pedidos de levantamiento han sido rechazados, tenemos que mencionar a Wilber Rosas, de Frente Amplio, por peculado. Otro pedido para Betty Aranculí por presuntas actas falsificadas en el Instituto de las Peruanas. Edilberto Curdo, del Frente Amplio, por falsedad genérica. Y acaso el más controversial, el de Richard Acuña, de APP, por delito contra la fe pública, por la supuesta apropiación irregular de unos terrenos en Trujillo, quien goza de la llamada inmunidad de proceso. Estaba investigado por un problema de una supuesta apropiación ilícita de terrenos junto con su hermana en Trujillo. El Poder Judicial ha podido seguir con el proceso con su hermana, pero no con él, porque el Congreso decidió no levantarle la inmunidad de proceso al congresista Richard Acuña. Esto sin nombrar a José Marvin Palma, de Cambio 21, Velázquez Quesquén, de LAPRAC, Carlos Brús, Clemente Flores, de PPK y César Vázquez, de APP, por el caso de los temerarios del crimen, y Héctor Becerril, de Fuerza Popular, Marisol Espinosa, de APP, y otra vez Velázquez Quesquén, por el caso de los huachiturros de Tumán, por quienes en los próximos días se presentarían las respectivas solicitudes de levantamiento de inmunidad. ¿Cómo será el día que no tengamos inmunidad? En mi caso, yo no tengo ninguna duda, que si no tendría inmunidad ya no estaría acá en el Congreso ahorita, debería estar seguramente en la cárcel, porque eso es lo que buscan nuestras denuncias fabricadas, denuncias hechas, y sobre lo demás, bueno, tenemos pues, aunque no les guste, inmunidad de voto, tenemos inmunidad de opinión, tenemos inmunidad de arresto, inmunidad de proceso. Muchos suponen que el APRA y el fujimorismo votan en bloque, pero el caso de Windonaire fue tan grosero que solo Fuerza Popular, como se dice, lo blindó con sus ocho votos de 15. Es un congresista, así le guste a unos y le disguste a otros. No es un ciudadano común y corriente, tiene inmunidad. Y aquí parte la famosa frase, pues, no, Torongo no como Torongo, justamente en esta... Una frase injusta, ¿no?, porque no necesariamente tiene que ser así, más bien nosotros... Tal vez no por usted, ¿no?, pero en general es lo que ve la población en el Congreso, ¿no? Sí, a veces... No solo en ese Congreso, hace años. Y sí, puede haberse visto que en otros congresos y en este también han habido muchos hierros por partes de los mismos congresistas, pero no por eso debemos de generalizar. Vale decir que mientras Luciana León estaba ausente por licencia de maternidad y fue reemplazada por César Vázquez de APP, el caso de Donaire, también de APP, se dilató. Donaire no se robó la gasolina, se robó el corazón de Arequipa. Cuando yo regresé de licencia de maternidad, tomé nuevamente con mucha celeridad el caso del congresista Edwin Donaire. ¿Porque lo estaban dilatando? Había, sí, cierto retraso en los procedimientos, con lo cual decidí, pues, acelerar todo, repartirlo, dar cuenta y hacerlo en los plazos de acuerdo al reglamento, ¿no? O sea, ¿y quién dilataba? Bueno, el presidente de la comisión era de su mismo partido y además tenía los aliados fujimoristas, digamos. No sé si hubo concertación para hacer eso, no lo puedo decir en realidad, pero hubo cierta demora en un inicio. Justamente en su gestión se archivaron los casos de levantamiento de inmunidad. Bueno, me tocó dirigir. El presidente no vota y eso lo sabe bien mi colega. Así es que yo dirigí la sesión y los que lo archivaron fueron los miembros de la comisión. Pero usted estaba ahí justo. Obviamente, me tocó dirigir. Piña nomás. Ni modo. Ni una responsabilidad. Obviamente, mi verdadero voto se va a ver en la próxima decisión. Y este es el problema. Hasta que no se recompongan las comisiones de acuerdo a las nuevas bancadas, ocho congresistas de Fuerza Popular, Octavio Salazar, hasta la semana pasada Nelly Cuadros y Francisco Villavicencio, también María Melgarejo, Tamara Arimborgo, Marco Migashiro, William Monterola y don Carlos Tubino, son los que dominan la comisión. Sí, yo creo que es complicado, efectivamente. Debería, además porque ya no corresponde con la nueva composición de bancadas, ¿no? Bueno, esperemos que cuando se apruebe el nuevo cuadro de comisiones y la proporcionalidad, eso cambie. Tener ocho de quince miembros es tener la decisión tú solo. Nosotros, como Poder del Estado, no podemos mostrar que vienen acá para blindarse, vienen acá para tener algún tipo de gollería o de protegerse de alguna acusación que pueda venir desde antes. Por ahora, de acuerdo al reglamento del Congreso y la Constitución, la inmunidad parlamentaria consiste en la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso. Digamos, la inmunidad de proceso es para aquellos casos, digamos, es como pedirle al Congreso que te autorice a enjuiciar, a llevar a un proceso judicial a un congresista. ¿Que la autorice al Poder Judicial? Que la autorice al Poder Judicial, efectivamente. ¿Y la de arresto? Y la de arresto es el caso de cuando tienes una condena a prisión, ¿no? Y entonces es el caso de Benicio Ríos o de Edwin Donaire. Estaban sentenciados ambos a siete años de cárcel Ríos y a cinco años de cárcel Donaire. Y sin embargo, no se podía cumplir la condena, no podían arrestarlos y llevarlos a prisión, mientras el Congreso no autorice eso. La propuesta que el Ejecutivo ha presentado en el Legislativo y por la cual planteó la cuestión de confianza consiste en que los casos de inmunidad parlamentaria sean resueltos por una sala especial de la Corte Suprema y que ya no sea el propio Congreso quien resuelva la suerte de sus miembros. La propuesta del Ejecutivo es similar a lo que ocurre en otros países. Es decir, no es eliminar la inmunidad ni de proceso ni de arresto, sino que el levantamiento de la inmunidad no sea una competencia del Congreso a la República, sino de un órgano externo, el Poder Judicial. Lo que busca es equilibrar, para que no sea el Congreso juez y parte, porque lo que hay es, con toda la data que se ha mostrado, es apenas un 10% de casos en el histórico, en los últimos 15 años, en los cuales el Congreso autoriza que se le levante la inmunidad. Inmunidad no debe ser impunidad, tan simple y a la vez tan complicado como eso. Tenemos jueces, aunque no les guste, inmunidad de voto, tenemos inmunidad de opinión, tenemos inmunidad de arresto y muy de proceso. Por eso sí, juro.